No me pasas No me pasas No me pasas Fueron promesas, cuentos de cristal Fragí tu modo de amarrarte de mí Lo he visto todo, no me puedes mentir No, oh Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga y la mejor Fuiste a buscarla para hablarle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente te hace gritar Ella es mi amiga y no te importó No te importó Ella es mi amiga mía, la mejor Fuiste a buscarla para darle de amor Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente te hace gritar Besos de ceniza, alma quebradiza Ojos de inocente, corazón que miente Todo de repente te hace gritar Oh, 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 oh Gracias.